El módulo donde se expiden las tarjetas inteligentes para estudiantes que se ubica en Mazatlán frente a la Universidad Autónoma de Sinaloa se encuentra con muy poca afluencia de estudiantes y padres de familia que acuden a solicitar el plástico que les otorga a los alumnos de nivel básico, preparatoria y universidad poder obtener el beneficio de una tarifa baja en el uso del transporte público. Trabajadores del módulo indicaron que hasta 10 trámites por día se realizan, ya que en estas fechas no tienden a sacar citas por internet porque optan para dejar este tipo de trámites ya que regresan a clases. Pues ha estado baja por el hecho de que están de vacaciones de la escuela, ya sea porque salen fuera de la ciudad o porque no quieren hacer trámites de la escuela por eso ha estado baja ahorita en esta temporada. Ponen su cita pero no sé por qué motivo no vienen, tal vez se les olvida o a pesar de que son al día siguiente entonces no sé por qué no vienen pero sí ponen su cita. Hacen el llamado para que vayan y soliciten la tarjeta inteligente ahora que está prácticamente solo y se eviten las largas filas una vez que se dé el regreso de estudiantes a las instituciones educativas. Con imágenes y la edición de Pedro Velarde, Las Noticias TVP, Paloma Gutiérrez. Gracias.